¿Qué tal? Soy Nancy Díaz Espinoza, estoy en una Honda Navi. Vamos a conocer el testimonial de Valeria, acaba de comprar su moto. A ver qué es lo que nos comente, cuáles son sus impresiones y por qué lo compró. Así que vamos a dialogar con ella. Hola, ¿qué tal amigos del Mundo Tuercas? Soy Valeria León y les quiero contar mi experiencia con la nueva Honda Navi. Valeria, ¿por qué elegiste la nueva Honda Navi? Bueno, yo elegí Honda porque me han dado muy buenas referencias. Tengo una amiga que tiene un scooter Honda y nunca he escuchado que le ha fallado. Entonces fue mi primera opción, investigué un poco más de la marca y me decidí por una Honda Navi. ¿Qué es lo que más te gustó de la Honda Navi? Yo elegí la Honda Navi porque desde que la vi me enamoré de la moto, me encantó el diseño y ahora que la tengo me doy cuenta de todos sus beneficios. Es muy fácil de manejar, en realidad yo soy bastante pequeña y llego al piso sin ningún problema. Nunca he tenido algún inconveniente en maniobrar la moto. Yo que soy nueva en este mundo de las motos, hay ocasiones de emergencia que uno tiene que frenar y la moto responde muy bien. Los frenos nunca me han fallado. ¿Por qué elegiste la marca Honda? La moto es muy cómoda, su asiento es muy cómodo. Ya he tenido la oportunidad de llevar a una amiga atrás conmigo y no hemos tenido ningún problema en realidad. Me encanta que tiene un cargo box en la parte de abajo de la moto. Ahí he podido llevar documentos, ropa y cuando he tenido que ir al trabajo, mi laptop, cosa que no la llevo en una mochila porque puede ser peligroso, me la pueden arranchar, entonces también por seguridad todo entra en el cargo box. ¿Recomendarías la Honda Navi? Yo recomiendo la Honda Navi. Es su mejor opción para las personas que entran en este mundo de las motos, que buscan, así como yo, una opción más segura de poder movilizarse, olvidándose ya de los taxis y el transporte público. ¿Qué le recomendarías a los nuevos usuarios de las motocicletas? Yo en este tiempo que llevo usando la Honda Navi, he ahorrado bastante en lo que son pasajes, tiempo. Con ella te olvidas del tráfico. Creo que todo el mundo debería tener una Honda Navi. ¿Has pensado en personalizar tu nueva moto Honda Navi? Yo voy a personalizar mi Honda Navi. He visto en los concesionarios varias opciones para ello y voy a escoger la que más se adueva a mi estilo. ¿Qué te pareció la nueva moto Honda Navi? ¿Te animas a comprarlo? Ya lo pueden encontrar en todos los concesionarios de Honda. Esta nueva moto Honda Navi lo encuentran desde $1,299 dólares o $4,890. ¿Qué te pareció? Chau. 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 Gracias.